La policía investiga un tiroteo que al parecer ocasionó la muerte de una persona y dejó cinco heridos la noche del jueves en Washington, a pocos kilómetros de la Casa Blanca, aparentemente por dos sujetos desconocidos, reportaron medios locales. La cadena NBC precisó citando fuentes de la policía que el tiroteo fue alrededor de las 22 horas locales en el patio de un complejo de apartamentos en Washington, D.C. Según la NBC, al parecer en el tiroteo participaron dos hombres armados que la policía busca junto con un automóvil en el que podrían haberse dado a la fuga. Por su parte, el noticiero Telemundo 44 indicó que el tiroteo ocurrió en Columbia Heights, en la concurrida cuadra 1300 de Columbia Road NW.